Hola, soy Carlos Asensio, profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Silva Enríquez y parte del Comité de Autoevaluación de la misma escuela. Hoy estamos partiendo nuestro proceso de autoevaluación con miras a la certificación de la carrera y queríamos invitarles a formar parte de este proceso en donde nosotros como comunidad nos miramos a nosotros mismos y podemos hacer una autoevaluación de nuestro perfil de egreso, del funcionamiento de la carrera, de la forma en que hemos estado andando durante estos últimos años con miras a un mejoramiento continuo y con miras a poder perfeccionar y posicionar a la escuela en la comunidad. Los invitamos a formar parte de este proceso de autoevaluación para poder conocernos mejor, para poder posicionar a la escuela en la comunidad y para poder conocer nuestras fortalezas y debilidades con miras en el futuro. ¡Gracias!